Bueno, estamos en otro lugar de Vietnam, acá nos vemos en Hoai, un lugar bastante bonito porque es chiquitico y lleno de faroles por todo lado en las calles, muy famosos los faroles acá. También por los mercados, muy bonito este pueblo, se me parece como Cartagena, o sea, tipo Cartagena, con las casitas de colores, los trinitarios. Miren los faroles. Seguimos recorriendo las cuartas de Hoai. Hay mucho comercio y también se conoce porque venden muy buena seda. Cien por ciento serán las bufas de los camineses. También se conoce este lugar porque hacen ropa de como trajes, para hombres las hacen a la medida y les hacen tipo Armani, todas esas marcas, grandes marcas italianas y francesas. Ya que son igualitos acá. O ellos mismos también, se lo hacen a esas marcas también. Son los mejores costumbres del mundo, esas revistas. Encuentra unos almacenes por donde quieran. Se lo hacen, usted lo pide hoy y mañana se lo entrega. Se lo hacen a la medida. De noche es más bonito porque se ven las luces de los faroles, van a ver si lo podemos hacer de noche. Vende colorido, miren. Nos queríamos tomar una foto con unas señoras y una mitad. Y vendían fruta y nos querían, mejor dicho, sacar el ojo por una... Nos llevan a carajo. Y nosotros no nos dejamos. Y al final nos entregaron unos bananos. ¿Por cuánto les dices? Ocho mil don. O sea, algo así como menos de medio dólar. Exacto. Este es el lugar, es muy turístico. Pero si es bien bonito, miren. Vamos a mostrarles sobre el río. Alquilan unas barquitas chiquiticas. Pero yo pienso que el plan es más bonito de noche. Las láparees que les mostré. Las encienden de noche. Y este es el río. Es la Venecia de Asia Se parece mucho a ese estilo La gente en los bares, en los restaurantes Comiendo, disfrutando la comida vietnamita Pues les cuento una cosa La comida vietnamita hay que saberla donde comer Porque les gusta comer bastantes cosas raras Pero también hay restaurantes donde comen la comida vietnamita Pues la he probado y me ha parecido Pues en este pueblo la probé y me pareció rico Entonces hay que tener cuidado en donde se meten a comer también Porque en un lugar donde me metí, en un restaurante con Camilo Era un restaurante que no estaba, estaba alejado de la parte donde estaban los turistas Y la carta tenía hasta culebra Entonces es un poco extraña la comida Pero obviamente no vamos a pedir Pero si por ejemplo lo que yo pedí no me gustó Y lo que pidió Camilo tampoco le gustó Pero entonces hay que saber Saber en el lugar donde uno se mete a comer La comida vietnamita Pero en general sí me ha parecido rico Porque acuérdense que pues Vietnam queda cerca a China Entonces en China sí comen un poquito más extraño Allá sí comen perro, gato, culebra, rata Entonces tienen algo de influencia de China Estos típicos carros que en todos lados hemos visto Acá está ofreciéndonos el señor el paseo en barco Miren así, la señora allá en el barco Es un típico y acá el señor remando Y lo montan a pasear por el río Vamos, vamos a ver una vuelta Yo otra vez, tranquilo Pues yo pienso que es mejor de noche Pero los caminos quieren montar una camada Además se está calentando terrible También se pueden alquilar ciclas La gente alquila mucho las ciclas Miren como estos dos extranjeron que quieren acá Y se van a dar en la vuelta el pueblo Que la verdad es bien pequeño, ¿cierto Camilo? Se ve que es bien pequeño el pueblo No es una cosa grande como Cuey Cuey del pueblo que acabamos de llegar Si nos pareció, es muchísimo más grande que este Miren señor, ofreciéndole acá a uno Eso no paran de ofrecerle cosas a uno Y también piden rebaja Porque no nos daba cuenta que Ellos dicen cuánto me da Le dan un precio y uno Cuánto quiere pagar Exacto Uno se hace loco Y entonces ellos ven que uno se va a ir Y dicen cuánto me paga por eso Le dicen a uno Entonces siempre hay que pedir rebaja ¿Cuánto? No, no, no No, no No, no Hace la libreta Mira cómo hace Aquí no habla nada de inglés Y antes se le tocan pero en esta Camilo mamá bonita yo quiero de noche yo quiero de noche es de toda la plata que tiene no, no, vamos de billete que tiene ok, 80 no, que 200 no, no no cuándo es eso Camilo con un colombiano paisa finalmente negociamos con el señor miren las tablas de la barca a ver si se nota esto seguro bueno aquí seguimos dándole un paseo aquí peleando con el señor para que se ponga el gorro por fin se lo puso imagínense qué bello estamos dando una vuelta en canoa miren en canoa en una canoa angostísima sí pensamos siempre que nos vamos a con la mano chau 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 Bueno, aquí estamos andando en el río, en una tránoa, uno siempre piensa que se va a caer esta cosa, porque si es un poquito, se la vea horrible, pero el besito lo maneja bien, ¿cierto? y aquí vamos, si no pues para eso nada, maceta va a venir, exacto Toca hacerle peso para un lado, porque yo, porque esto es para un lado Yo no sé que es lo que me dice el señor, pero no lo entendemos Yo le obligue a ponerse el gorro, porque no se quería poner el gorro, como pueden ver se lo puse encima del que tenían, miren y de todo, reganamiento, no quería ponerse el gorro, pero yo lo obligue a la foto Se nota que esto mueve el turismo, esto es solo turismo Bueno, estamos en... Oyan Acabó el camino El camino no puede pronunciarlo Oyan Es un pueblo típico Muy chiquito Pero tiene muchísimos turistas Es conocido por los faroles Por todos lados venden faroles Miren que bellas las calles Muy coloridas Y ya nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.